Vamos Sube Vamos, sube Dale, sube Sigue, sigue Sigue Te he dicho que te quedes quieta ahí Guarda silencio Yo no tengo por qué hacerles caso Ni siquiera los conozco, me voy Que te quedes ahí, quieta No entiendes, te lo he dicho, quieta ahí Haz lo que tengas que hacer con esta señorita Señorita, acompáñame por favor Y deje de hacer berrinche Aló jefe, la tenemos aquí Todo salió a la perfección Sí, sin ningún problema Ok Suélteme Suélteme Dejas perder la paciencia Toma Te ofrezco todo eso Para que ahora me pertenezcas No, no, no señor Yo no quiero nada, por favor Yo lo único que quiero es Es irme de aquí, no quiero estar aquí No te va a pasar nada Antes agradece que te estoy ayudando O quieres regresar a la basura donde te saqué No señor, ustedes están equivocados Yo no, yo no los conozco Yo solo me quiero ir de aquí, por favor No Mira, solo tienes que obedecer, nada más No No ¿O quieres que terminemos con tu vida? No, no, por favor no Yo voy a hacer todo lo que ustedes quieran Pero Pero por favor no me haga daño Por favor Ya sabes que hacer Llévatela Vamos No, por favor no 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 Doctor, por favor Por favor, dígame que don Paul va a estar bien Por favor Señora, lamentablemente Yo no puedo hacer nada por él Lo único que puede hacer es Acompañarlo Los últimos minutos que le restan de vida No Con permiso me retiro Don Paul No, yo no pensé que iba a pasar esto Escúchame Tengo Tengo algo muy importante que decirte Hace Hace mucho tiempo Mis papás murieron Ellos 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 me dejaron con una hermanita A la cual A la cual yo dejé votando Por mi egoísmo Por creerme Más que ella Ay, señor Por favor, ya no siga hablando Mire que Yo quiero que se recupere Tuve muchas empresas Mi papá me dejó muchas empresas Y ninguno le di a ella Por eso Quiero decirte que Todas 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 mis empresas Van a pasar a ser Tuyas ¿Sí? Sea cual sea la situación Yo no quiero que usted se sienta mal Y mejor olvide las cosas Es más Ya no hable Para que se pueda recuperar Ahora se va a comenzar a dormir Y quiero que me preguntes De tu corazón ¿Qué es, hermanita? De lo que hago Eres tú ¿Qué? ¿Qué? No No, no, no A ver, no estoy entendiendo nada ¿Cómo puedes pedirme que te perdone? Mira todo lo que yo Tuve que pasar Y tú Tú tenías todo Mientras yo vivía en la calle Muriéndome de hambre No te puedo perdonar No, no te puedo perdonar Perdón Nicole Nicole No Hermanito ¿Cómo sabes la tristeza Que me da de verte en este lugar? Pero quiero que sepas Que Que te perdono de todo corazón Que a pesar de cualquier cosa Llevamos la misma sangre Y siempre vas a ser importante para mí Incluso Con el poco tiempo que compartimos juntos Estés donde estés Siempre te voy a llevar en mi corazón Siempre No Lo primero Lo primero Es lo que vas a ver Un minuto No Lo primero Lo primero Es lo que sepas